La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. En 1914, cuando Veracruz, son tres veces heroica Veracruz, pero yo diría que son más de tres veces heroica Veracruz. Pero en este caso nos ocupa la invasión de 1914 de Estados Unidos al puerto de Veracruz. Donde sabían que venía el barco Ipiranga, un barco alemán cargado con armas alemanas para las fuerzas mexicanas. Y que no le convenía a Estados Unidos que México la recibiera. No nada más es Veracruz, también es el puerto de Tampico cual es bloqueado. Pero lo que no cuentan también en la historia no contada de nuestra historia oficial es que también bloquean los puertos de lo que es el Pacífico. Lo que es los puertos de Michoacán, lo que es Lázaro Cárdenas, lo que es Acapulco, Vallarta. Nos cubren prácticamente por ambos lados, pero sobre todo donde llega la mayor flota a norteamericana es a Veracruz por parte del Golfo. Y quiero dar hoy a 106 años de esta gesta donde pierde la vida terriblemente de un balazo expansivo en la cabeza el cadete Virgilio Uribe de la Escuela Naval Militar. Y donde queda muy mal herido el hijo del Comodoro Azueta, quien va a perder la vida el 10 de mayo de 1914. Entonces, voy a dar parte de esta crónica con un poco de antecedente del porqué y que hay antes de esa ofensa que según resulta, se sienten ofendidos unos marinos norteamericanos que bajan sin permiso de desembarque, bajan de su barco a puerto de Tampico y de ahí arman un zafarrancho. Y quien empieza la defensa de Veracruz es un policía armado con un revólver calibre 22 largo de 6 tiros. Él es el que les para el alto, lo ignoran y les empieza a repeler su falta de atención. Porque como se ha vestido a un uniforme, era un policía de la nación. Y les empieza a disparar a los marines, los cuales lo acribillan. Y ahí prácticamente comienza la defensa de Veracruz. Y dice así, el general Porfirio Díaz había abierto la puerta a la inversión extranjera en México. México era un país agrícola y muchos de sus productos eran para uso y consumo interno. Mucho de ello era artesanal, aunque sí existían capitales de consideración. No había la infraestructura para industrializar a México totalmente. En Veracruz, el puerto es construido por los ingleses y siendo México el primer país petrolero de América Latina, teniendo su zona petrolera más importante llamada Faja de Oro, la cual se encontraba al norte del estado de Veracruz. En dicha región, compañías extranjeras sustrajeron el petróleo mexicano con trabajadores mexicanos muy mal pagados. Estas compañías extranjeras no aportaban ningún beneficio económico a nuestro país. Estando Francisco Ignacio Madero como presidente de la República Mexicana, va a imponer impuestos al petróleo. Y esto no es del agrado de las compañías extranjeras y mucho menos de los Estados Unidos. Y entonces, desde la ciudad de México, en la embajada norteamericana, Estados Unidos pacta con gente traidora y se acuerda un golpe de estado, el famoso pacto de la embajada. Y Madero es traicionado, lo hacen que firme su renuncia junto con su vicepresidente, el licenciado José María Pino Suárez. Y ambos son mandados a asesinar por el general Victoriano Huerta, quien estará apoyado en todo momento y a conveniencia de Estados Unidos. Las consignas de Estados Unidos impuestas a Huerta eran 1. Quitar los impuestos al petróleo y a las compañías petroleras. 2. Convocar a elecciones. 3. Huerta en ningún momento podía ser candidato en estas elecciones. Ahora bien, Huerta se niega a hacer todo esto y Estados Unidos se va a encargar entonces de quitarlo de la presidencia, pero de un modo distinto, ya que Madero era civil y un ciertamente algo ingenuo. Y de alguna manera fue fácil quitarlo. Pero Huerta siendo militar de carrera y teniendo a su favor al ejército federal, sería más difícil y complicado. Entonces Estados Unidos manda colocar barcos en todos los puertos estratégicos de México, pero aquí mencionaré solamente Tampico, Veracruz y Coatzacoalcos. En ellos había barcos norteamericanos vigilando los intereses de Estados Unidos en México. Por un incidente ocurrido el 9 de abril de 1914 en Tampico, había anclado un pequeño barco militar llamado Dolphin. Y 10 marines descendieron del Dolphin sin permiso hacia Tampico. Desembarcaron para comprar gasolina y un alemán llamado Max Clayron, junto con 8, bueno, le compraban a este alemán llamado Max Clayron la gasolina. Y 8 marines cruzan el puente Iturbide para ingresar a la ciudad de Tampico, cuando son detenidos por un militar mexicano de nombre Ramón Hinojosa. Y se les solicita muestren el permiso para desembarcar, el cual no tienen dicho permiso de desembarque. Entonces son llevados estos 8 marines ante el comandante militar de Tampico, Ignacio Morelos Zaragoza, y las circunstancias que prevalecían en Tampico era el del toque de queda, ya que se habían días atrás enfrentado fuerzas carrancistas contra fuerzas federales, y entonces, bajo esta circunstancia, no se podía circular libremente por la ciudad. Los militares norteamericanos fueron reprendidos verbalmente, mas se les advirtió que la próxima vez que tuvieran que bajar en Tampico deberían pedir permiso. Estos hechos suceden en un tiempo de no más de una hora y media. El comandante del Dolphin, que se encontraba en Tampico, Henry Mayo, dio aviso al gobierno de Estados Unidos de la detención momentánea de estos marines. El presidente norteamericano, Woodward Wilson, lo toma este hecho como un pretexto para comenzar la ofensiva a nuestro país. A parte de eso, en Veracruz, en la sede del consulado norteamericano que está en la avenida Morelos, ahí estaba William Canada, que era el cónsul norteamericano en Veracruz, quien tenía varios espías y escuchas para informarle de lo que acontecía en Veracruz. De aquellos espías, uno de ellos observó que uno de los barcos que estaba anclado en el muelle de la letra T se encontraba desembarcando armas y este espía llega a platicar con esta gente que está desembarcando y le proporcionan la información, le mencionan que el próximo 21 de abril de 1914 arribará otro barco con armas para el general Huerta. Y aunque es cierto que venían estas armas de Alemania, no así eran todas. Muchas de ellas eran norteamericanas que se llevaban, fíjense, para hacer el business de cobrar más, se llevaban a Alemania, se triangulaba para que el último documento que acompañara a las armas sea de Estados Unidos a Alemania, de Alemania a México y entonces el último documento que amparaba las armas era alemán, no era americano. Fíjense nada más, a México como siempre lo han explotado. Entonces se le notifica a Estados Unidos que México está recibiendo armas vía Veracruz todo esto aunado a un incidente en la oficina de telégrafos en donde un ciudadano norteamericano fue supuestamente maltratado por el telegrafista mexicano por el hecho de que el telegrafista no entendía el inglés y se hacen de palabras, los norteamericanos juntan todos los pretextos y el presidente Wilbur Wilson decide y sin permiso del Congreso norteamericano enviar toda una flota naval al puerto de Veracruz para bloquearlo con instrucciones muy claras ahí les van las instrucciones claras apoderarse de la aduana y no permitir que esas armas lleguen a manos del presidente Huerta le tenían aun así miedo a Huerta desde los días 12 y 13 de abril comenzaron a llegar barcos norteamericanos a la ciudad de Veracruz sin entrar todavía en la bahía y al llegar la mañana del 21 de abril de 1914 había un total de 44 barcos entre acorazados transportes de guerra y cañoneros al ver todo este despliegue la población se pone entonces alerta esa mañana una misiva del consul norteamericano William Canada es enviada al alcalde de Veracruz al comandante militar de la plaza de esta ciudad el señor Gustavo Adolfo Mas la misiva le comunicaba que en virtud de los disturbios que había en todo el país por la revolución mexicana se tomaría la ciudad de Veracruz por parte de los americanos y se sugería no poner resistencia para así evitar el derramamiento de sangre de inmediato es informado vía telegráfica el presidente Huerta les pide a los marinos y soldados mexicanos en Veracruz que salgan de la ciudad replegándose hasta tejería y que no presenten resistencia que dejen que los americanos tomen la ciudad de Veracruz que no va a pasar nada se cumple la orden del general presidente y la gente les preguntaba cuando los veían huir, salir les decía pues hacia donde van y no les contestaban imagínense que sentía la gente en ese momento viendo salir sus tropas abandonar Veracruz y sin saber a donde iban porque Huerta de alguna manera sabemos que siempre tenía un mucho de cobardía la población semanas antes al ver el movimiento inusual de los barcos extranjeros se habían preparado siendo entrenados por un veracruzano el coronel Manuel Contreras miembro del ejército en situación de retiro a este grupo de civiles entrenados para cualquier cosa que se pudiera ofrecer se le llamó el grupo de los voluntarios estos civiles recibieron su entrenamiento en el parque siriaco Vázquez donde fueron enseñados a tirar como portar y empuñar un arma tiro al blanco y como disparar este grupo es convocado y van a presentarse a la comandancia militar la cual se encontraba a la entrada de la avenida independencia ahí el coronel en retiro Manuel Contreras les abre las puertas y toman también les abre las puertas de los armeros y toman las armas y los va a ubicar en lugares estratégicos cerca de la bahía de Veracruz y hacia las 11.20 de la mañana comenzó el desembarco más de 7.000 marines norteamericanos bajaban por el muelle 4 del puerto de Veracruz ingresando a la ciudad al momento de estar ingresando los marines un policía el gendarme Aurelio Montfort Villaseñor de 51 años de edad les marcaba el alto haciendo sonar su silbato los marines hicieron caso omiso y siguieron su marcha lo ignoraron entonces el gendarme Montfort desenfundó su pistola calibre 22 su revólver mejor dicho de 6 tiros y comienza a dispararles a los marines y es ahí donde comienza la resistencia y la defensa de Veracruz y de nuestra nación los marines se repliegan y al ver esta acción escondiéndose detrás de la barda de la estación de los ferrocarriles se reorganizan y en ese momento comienzan un fuego cerrado en contra del policía que los había enfrentado este hecho se da en la esquina de Montesinos y Morelos ahí muere Aurelio Montforto el primer caído de la intervención norteamericana del 14 al escuchar las detonaciones toda la gente que se encontraba encontraba en balcones techos esquinas en donde estuvieran bajo resguardo comienzan a dispararle a los invasores la defensa se lleva a cabo durante los días 21, 22 y 23 los cadetes de la escuela naval tenían orden de abandonar la ciudad cuando se presenta el comodoro Manuel Azueta y después de arengarlos los cadetes se regresan se arman y comienzan a dispararle al enemigo desde el ala norte del edificio el joven cadete Virgilio Uribe estaba disparando desde una ventana y después de agacharse para recargar su arma al incorporarse se asoma por dicha ventana para efectuar un disparo una bala norteamericana expansiva le ingresa por el maxilar superior del lado derecho destrozándole el cráneo cayendo muerto de inmediato José Azueta de 18 años había abandonado la escuela naval para ingresar al ejército él era teniente táctico de artillería hijo del comodoro Manuel Azueta el teniente José Azueta tomó una ametralladora y junto a dos compañeros comenzó a disparar en contra de los americanos en la esquina que hoy conforman las calles de Landero y Cos y Esteban Morelos muere el 10 de mayo de 1914 a causa de las heridas de bala recibidas en diferentes partes de su cuerpo el cañoneo de los buques norteamericanos que habían entrado a la bahía no se hizo esperar entre esos cañoneo cañoneros estaba el Chester dispararon contra edificios insignia y contra la escuela naval después de haber agotado hasta la última bala la ciudad cae todo ha terminado dentro dentro de la ciudad se hacen varias acciones de resistencia por ejemplo las clases se siguen impartiendo en los sótanos y patios de las casas ya que estaba prohibido ir a la escuela aún así los maestros dieron clases sin cobrar ni un peso encabezados por el maestro Delfino Valenzuela después de siete meses de ocupación humillante el ejército mexicano entró a Veracruz y salió el norteamericano terminándose la ocupación el 23 de noviembre de 1914 así que para todos los amigos de Veracruz también ojalá no sé si tengan la costumbre de celebrar el 23 de noviembre porque es cuando expulsan precisamente a los norteamericanos y además hay una cosa decía Wilson Woodward Wilson que entonces como desagravio se hicieran las se hiciera un acto de desagravio hacia la bandera norteamericana y que se le rindieran honores y 21 cañonazos y que al pasar esa bandera todos los soldados mexicanos ¿verdad? en posición de ceremonia de gran gala le saludaran y y ya con eso pero Carranza porque aquí acuérdense que está México entre Carranza Huerta bueno entonces Carranza muy diplomáticamente sale este sale todo esto lo resuelve muy bien diciendo bueno muy bien que se le rindan los honores a la bandera americana con 21 cañonazos pero de igual manera pido lo mismo para la bandera mexicana y si no pues no hacemos nada entonces los gringos como ya tenían todo perdido nunca los dejan entrar más allá de la ciudad hacia la ciudad no se quedan ahí las ciudades de cerca pero sobre todo en costa entonces bueno ustedes saben que vivir en la costa siempre siempre es muy riesgoso por las cuestiones sanitarias y entonces ya después de todo esto del bloqueo de las armas todo aquello bueno pues también le rinden los honores a la bandera mexicana quedando en un común acuerdo y por vía diplomática pues llegan a ponerse a acuerdo y todas las las embajadas que estaban en medio de todo esto no justificaron para nada lo que fue la embajada de Chile de Argentina la misma Cuba todos los representantes diplomáticos de otros países en México pues no ven con buenos ojos lo que Estados Unidos ha hecho eso le da tiempo también para oír a Huerta y después Huerta quiere entrar por la Unión Americana y es detenido por los Rangers de Texas y entonces ahí si es encarcelado y una de sus peores situaciones es que lo dejan sin licor ya que era un alcohólico dicen que su hígado le quedó del tamaño de una nuez de Castilla entonces muere de cirrótico y aparte loco entonces le quitan el no como a los alcohólicos hay que quitarles poco a poco la dependencia al alcohol se lo quitan de golpe y porrazo el alcohol y eso para él es la muerte prácticamente se queda encerrado en una cárcel en Estados Unidos porque quería regresar por el norte retomar y hasta por ahí se habla de un submarino que le habían ofrecido los alemanes para reingresar a México y retomar y bueno ya después viene toda una historia del telegrama Silverman y todo aquello entonces pues un día como hoy 14 de abril de mil del 2020 pero ahora de 1914 celebramos 106 años de que fuimos invadidos nuevamente la primera invasión norteamericana recuerden ustedes fue de 1846 a 1848 donde en el 47 la gesta heroica de los niños se des y bueno y la segunda invasión norteamericana violenta por decirlo así porque hemos estado invadidos desde hace mucho tiempo con el dedo yanqui arriba de de todo pues fue precisamente hoy hace 106 años y espero amigos amigas que esta crónica pues les sirva de algo sobre todo para las nuevas generaciones y déjenme decirles que como cosa curiosa o digo después ya de 100 años ya no se toma como ofrenda a México hoy no no las traje para mostrarlas ya en alguna otra vez las mostré pero su servidor creo que soy de los pocos en México que tiene las cuatro condecoraciones que otorgó Estados Unidos por esa por esa acción de invadir a México pero están desde 1911 hasta el 17 las fechas las condecoraciones otorga cuatro a Marina cuerpo de Marina frontera cuando manda a todos los negritos a la frontera norte con México precisamente para tenían la orden de agarrar de tomar preso vivo o muerto a Francisco Villa a Doroteo Arango a Don Pancho Villa entonces hay medalla de frontera y la que tiene un maguey hasta eso son muy bonitas las condecoraciones hechas por los gringos la que tiene el maguey es la del ejército entonces son cuatro condecoraciones ese ejército frontera marina y cuerpo de marina como también tengo la condecoración que en 1890 entrega Estados Unidos a sus tropas por la invasión a México del 47 que se da mucho tiempo después entonces yo tengo esas cinco condecoraciones de afrenta a México que en algún momento le dije yo al director del castillo Chapultepec que se exhibieran para las nuevas generaciones o como empieza el mes me dice mira todavía no yo le conseguía al castillo estas condecoraciones tiene el castillo estas condecoraciones al igual que yo pero no han sido exhibidas nada más hay un museo en México que las exhibe pero algún día se las voy a mostrar y hace poco que tuve el honor de impartir esta conferencia en la Escuela Superior de Guerra ahí sí se las mostré a los jefes y oficiales generales y bueno pues fue todo algo novedoso porque no es fácil que te enseñen una pieza que se entregó por invadir a otro país y que sin embargo ahora queda ya como una situación de gesta histórica amigos amigas por el favor de su atención muchísimas gracias espero que esta información les sirva y sobre todo que quede como recuerdo para que nunca jamás se vuelva a repetir una ocupación armada a nuestro tan querido y bello México así que la próxima entrega se las debía se las debía y si se las voy a hacer el próximo programa será sobre la pistola la pistola perdón la historia de la pistola Walter P38 por el favor de su atención amigos amigas gracias su amigo Ricardo Trillanes se despide nos vemos hasta la próxima hasta luego la película a la próxima a la próxima la próxima Gracias.